Tenemos que meternos a sacar adelante las reformas y las vamos a sacar de cinco en cinco. Se ha planteado para eso un primer paquete en el que va, entre otras cosas, ni más ni menos que la reforma judicial, que es una reforma trascendente, es una reforma importantísima, es una reforma que puede marcar el punto de no retorno al viejo régimen. Todos sabemos que el poder es una estructura compleja, que hay poderes formales y poderes informales. Todos sabemos que el poder ejecutivo se renueva cada seis años, que el poder legislativo se renueva cada seis años, pero sabemos que el poder judicial se renueva cada quince si es que bien nos va. Es un poder que se renueva muy lentamente, es un poder, vamos, que por su propia esencia es conservador. Y es un poder corrupto, perdón que lo diga, y es un poder que no le sirve al pueblo y que no da justicia. Las autoridades judiciales apostaron a que no íbamos a poder transformar a la nación y apostaron al fracaso del plan C. Hemos logrado, entre otras cosas, conquistar el plan C, eso es un logro histórico, compañeros. Tenemos que conservarlo, tenemos que empujarlo, tenemos que sacarlo adelante y esto nos va a permitir transformar a la nación. ¡Gracias!